bueno la gente ahora quería mostrar cómo funciona el fortnite la tarjeta de video la hds 7770 esta es una tarjeta md es de un giga es una tarjeta antigua y esta tarjeta yo la se la cambié a un amigo hace poco porque yo tenía la gt la gt x550 y la hueá la hueá se cerraba el juego el fortnite se crasheaba así que le cambié la tarjeta a un amigo esta es la tarjeta es la versión ghost dice ahí ghost de fantasmas no sé qué hueá será pero suena a galeta el ventilador le hice cambio de pasta térmica recién pero la tarjeta en es muy ruidosa muy ruidosa y se calienta se calienta caleta la hueá y así está configurado esta es la resolución de mi monitor 1440 x 900 y limité la fps a 60 porque si lo subo más me se me congela la pantalla por la temperatura de la tarjeta y vídeo aquí igual podemos hacer la prueba ahí está limitado aplicar y como se puede ver el fortnite está funcionando a 91 90 fps la temperatura está 63 pero el ventilador el ventilador de la tarjeta está funcionando muy muy rápido es un sonido muy molesto no creo que alguien quiera jugar así con ese con ese nivel de ruido es difícil en denatio la estuve probando y llegó hasta los 70 grados y se congeló la pantalla no funcionó más lo que aparece ahí dice el gtx 1650 no es porque esa es la que tenía antes y esa ya la vendí esa ya la compraron ahí va subiendo las temperaturas en fps está bien porque 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 son más de 60 fps y eso eso ya es jugable hay esta distancia de visión en épico anti aliasing épico y todo lo demás en bajo resolución 3d 100% bueno y ahí como se puede ver que donde no limité los fps está subiendo más la temperatura y está subiendo más la temperatura y está sonando aún más el ventilador que tiene delante delante me llegó hasta los 70 grados y se congeló pero cuando uno lo limita a 60 60 fps ahí la temperatura baja baja considerablemente y el uso de la tarjeta de video se baja a 65 66 igual se puede jugar en esta tarjeta de video pero el único detalle es el ruido del ventilador y 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 no sé si se logrará apreciar el escuchar el sonido de la tarjeta pero en realidad muy muy molesto y 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